Los recursos que se generaron en el cosplay Pérez Celedón, alrededor de 1.300.000 colones, ya fueron utilizados por la Fundación Pinta una Sonrisa. La Fundación hizo las compras respectivas para hacer las donaciones a las familias beneficiadas, ubicadas en Tierra Prometida y en Rivas de Pérez Celedón y en Longomay de Buenos Aires. La asociación Pinta una Sonrisa, posterior a la actividad del 31 de marzo, hemos tomado ya la decisión sobre, había tres casos en un inicio de ofrecimiento, ya acuerdo de asamblea, para la ayuda, entonces se entregó una computadora a la familia de Guadalupe de Rivas, lo cual estaba ya establecido y el día domingo 28 de abril se visitó la comunidad de Longomay, Buenos Aires, donde se entregaron suplementos para la niña que está superando la etapa de leucemia, junto con algunas otras ayudas de víveres para ella. Y posterior nos queda ayudar en esta primera semana de mayo, finalizando abril, la familia de Tierra Prometida, que conlleva algunas otras cosas para las niñas y productos de trabajo para el papá, también para que tengan sus labores diarias. De esta manera la fundación está cumpliendo con su objetivo de brindarles colaboración. Bueno, pues con ganas de hacer no alcanza, verdad, porque si queremos siempre hay muchas aspiraciones, entonces por lo menos para dar una buena ayuda o un buen inicio en esta primera actividad, pues sí, salimos satisfechos. Hay que tomar en cuenta que esas actividades de cosplay se han realizado normalmente en el mes de septiembre. Es la primera actividad que se realiza, bueno, en el tema retro, pero se realiza en marzo, entonces hay que hacerle ese punto, era en marzo, la gente está acostumbrada a verla en septiembre, pero hay que intentarlo, no hay que desmayar por el tema de que tal vez no haya tenido la afluencia que tienen las de septiembre. Saben que los recursos son limitados, pero la intención es continuar ayudando. Sí, es muy importante, la verdad que nos deja satisfechos el poder cumplir con lo prometido, porque triste hubiera sido saber decir, bueno, no, solo podemos ayudar a una familia, porque de verdad no lo logramos en el tema económico, pero al ver que por lo menos podemos visitar a las tres familias y dar su aporte, es síntoma de agradecer y seguir trabajando. En esta organización esperan continuar colaborando con las familias que lo necesitan.